Hola muy buena gente de youtube espero que estén muy bien en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es aprender a calibrar una mira de rifle ya que me lo ha pedido un par de suscriptores si bien el día de hoy pensaba subir el vídeo no o hacer el vídeo y subir el vídeo de la granada incendiaria bueno no vamos a poder hacer porque resulta que está lloviendo y está bastante nublado el día así que vamos a hacer este vídeo espero que se vea bien después porque está un poco nublado no hay muy buena luz y bueno vamos a aprender a calibrar una mira no con una de esta manera no escrito se los voy a enseñar ya que no lo puedo filmar desde el rifle que igual si siguen estos pasos es exactamente cómo se calibraría con el rifle hay que tener tres cosas en cuenta no en el momento de calibrar la mira primero al momento de calibrar vamos a tener que sujetar el rifle a una morsa por si no saben lo que es bueno acá en argentina se les llama morsa a esta foto que les voy a dejar acá vamos a tener que sujetarlo el rifle bien algo como eso en una mesa ya que con vipode no lo vamos a poder hacer porque donde el rifle se mueva ya bueno se nos va a correr a lo que estamos apuntando primero vamos a tener que sujetar el rifle ahí no obviamente lo vamos a agarrar al rifle y lo vamos a envolver en un trapo para no dañarlo cuando lo apretemos lógicamente eso paso uno tener el rifle bien sujeto aún aún la superficie firme no como en este caso la mesa paso 2 vamos a tener que disparar a unos 10 o 15 metros no para calibrar vamos a tener que posicionarlos a unos 10 o 15 metros del blanco al cual le vamos a disparar porque porque si nosotros calibramos a 45 metros muy poca distancia cuando le demos un a la mira el ángulo con el que calibramos al comienzo no va a coincidir con el zoom de la mira eso más adelante les voy a explicar bien y paso 3 que es muy importante es el tipo de balín que usemos no por ejemplo yo uso estos balines para calibrar uso estos balines que les muestro acá este tipo de balín es uno de los mejores balines que yo he conseguido no para calibrar es un balín que nunca falla y que tiene muy muy buena precisión es está muy bien calibrado no a comparación de los típicos balines copita y todos les recomiendo que usen estos balines sea con rifle de alta potencia no o con rifle común ya que nunca se desvían y nunca fallan porque pues ahí tenemos varios tipos de balines no ahora no tengo muchos para mostrarles bueno no tengo acá mucho tengo solamente estilos típicos copita tenemos diferentes balines tenemos lo que son como estos no que son espectacular yo se los recomiendo al 100% que no fallan tenemos balines copita de estos que vienen cuando los compramos la gente de estos que son súper económicos vienen o todos abollados o que son muy cortitos y eso no le da muy buena estabilidad después tenemos balines que son tipo cobreados no que son bañados en cobre o que son de cobre pero son muy livianos entonces para una distancia corta va bien no pero también dependiendo la potencia tenga nuestro rifle cuando disparemos el balín va a tender a combarse hacia arriba al ser muy liviano y después tenemos bueno balines de plomo no pero que no sé que sea se van siempre para cualquier lado mucho muchos balines yo les recomiendo que para calibrar consigan estos balines no o si ustedes ya usan un balín específico y saben que este es muy bueno no que no se desvía ni nada bueno usan esos balines no no usen cualquiera para calibrar porque tiene que ser un balín que dé una buena precisión no bueno ahora como calibra una mira no yo tengo acá una mira ya que no uso que bueno que se me rompió está rota no por el retroceso del rifle se rompió lo que es adentro ahora se los voy a mostrar con para que vean cómo es una mira por dentro como vamos a calibrar tenemos la mira está vista de frente no tenemos estas dos tornillitos algunos tienen una perillita que son lo que mueve los espejos que tiene dentro la mira muchas personas piensan que lo que se mueve es son estos hilitos no que tiene la mira por dentro se los voy a enseñar que es lo que se mueve muchas personas piensan que se mueve eso pero no se mueve eso se mueven pequeños espejos que tiene la mira adentro vamos a desenroscar esto todavía tiene mucha rosca ahí está como ven ahí está no son los espejitos y acá esto es lo que está roto no a ver no sé si lo voy a poder enfocar si lo van a ver que son los hilitos de la mira son ahí están los ven eso es lo que se rompió a ver si lo puedo sacar con un lápiz ahí lo ven eso esos pequeños hilitos que ven ahí son la cruz que tiene dentro la mira bueno que se ha roto no sé si lo enfoco bueno ahí están no estos pequeños hilitos son la cruz que uno ve dentro de la mira a ver acá está esta mira se golpeó y bueno se salió se cortaron estos hilitos bueno ahí no se ven como ven adentro ahí bueno ahí atrás es un vidrio no no se distingue por la cámara o no pues transparente pero ahí hay un vidrio que es lo que le da bueno es el zoom de la mira cuando nosotros movemos estas perillitas esto eso se va moviendo y es como que se calibra la mira pero los hilitos no se mueven estos están siempre fijos bueno ya entonces como la calibra no lo que vamos a hacer es primero les voy a antes de decirles no esto lo dejamos así les voy a decir esto es lo que vemos dentro de la mira no que es la cruz esto la perilla no que está del lado derecho lo que hace es mover hacia arriba o hacia abajo esta línea esto lo va a mover hacia arriba o hacia abajo y la de arriba va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda va a moverlo para acá o para acá como lo calibramos bueno una vez que tenemos el rifle no fijo en la morsa lo que vamos a hacer es cargarlo previamente vamos a fijarlo en la morsa y vamos a disparar a una distancia de unos 10 o 15 metros mostrar en una hoja acá de papel nosotros vamos a apuntar vamos a posicionar el rifle sobre la morsa previamente cargado y vamos a apuntar al blanco como nuestra mira está descalibrada obviamente cuando disparemos supongamos bueno vamos a suponer que damos acá vamos a suponer que damos ahí entonces lo que tenemos que hacer es mover primero lo que es la línea horizontal vamos a girar esto dependiendo si pega arriba o hacia abajo ustedes lo van a girar para arriba o hacia abajo nos vamos a apoyar la cabeza sobre la culata del rifle en una silla nos vamos a sentar cómodamente y sin tocar el rifle sin apoyarnos que este se mueva vamos a girar esto vamos a girar bueno hacia arriba o hacia abajo no dependiendo de de donde les haya dado el tiro y esto bueno se nos va a mover lo vamos a ir moviendo vamos a ir moviendo hasta que lleguemos a este punto a que la línea horizontal esté sobre el punto seguido de eso vamos a hacer lo mismo bueno pero con la de arriba vamos a moverlo hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda quiero decir y hasta que posicionemos esta línea sobre el punto una vez lo tengamos en el centro simplemente vamos a agarrar y vamos a volver a disparar esto posiblemente no haya que hacerlo no posiblemente no salga la primera a mi casi nunca me sale la primera hay que hacerlo un par de veces porque después bueno puede que les pegue el tiro no les de por acá pongamos que les de por acá y haya que volver a moverlo esto pasa porque por más no importa que tan fuerte ajustemos el rifle en la mursa siempre el culatazo va a moverlo un poco por eso bueno esto hay que hacerlo una o dos veces vamos a tener que volver a moverlo pero ya va a quedar mucho mejor de lo que estaba antes y es así de simple como se calibra es muy fácil siempre y cuando lo tengamos tengamos la comodidad para apoyar el rifle porque si nosotros lo queremos poner en un bípode y apoyar en el piso y disparar no vamos a poder porque siempre se va a mover un poco y cuando se mueve es muy jodido por eso hay que poner una morsa y bueno eso es todo gente espero que les haya gustado espero que les sirva el tutorial lo trate de explicar y hacerlo lo más sencillo y más fácil posible ya que no tengo la cámara apropiada para enroscar acá en la mira porque para aquellos que no sepan las miras tienen una rosca acá donde se puede poner una cámara pequeña y se puede filmar desde el ángulo que se ve desde la posición que se vería la mira así que bueno lo trate de explicar lo más fácil y sencillo posible espero que les sirva el tutorial y que les haya gustado quiero avisar que posiblemente suba más adelante el video de la granada incendiaria mejorada dado que ha estado lloviendo bastante no sé si bueno si llega a parar posiblemente que el día mejor componga un poco más lo suba posiblemente el miércoles o o el jueves y bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado ya saben si les gustó denle like suscríbanse compartanlo por favor compartanlo en todas las redes sociales que puedan para así ayuden a crecer a este pequeño canal y bueno nos vemos hasta la próxima chau chau